Esta mañana me voy Hoy me alejo de tu lado Un telegrama llego Un telegrama llego Me tengo que ir de mojado Por Dios no sigas llorando Que tú eres toda mi vida Sé que pronto volveré Y al altar te llevaré Y serás la esposa mía Pero no llores Ya no llores corazón Ves que me haces mil heridas Y me muero de dolor Haces triste mi partida Pero no llores Ya no llores corazón Ves que eres todo en mi vida En mí debes de creer Sé que pronto volveré Y serás la reina mía No me gusta verte así Deja que te abrace fuerte Y en tu amor quiero vivir Y en tu amor quiero vivir La sensación de tenerte Quiero tus labios besar Que me voy a navegar Contigo soy muy sincero Muchos dólares yo quiero Para podernos casar Pero no llores Ya no llores corazón Ves que me haces mil heridas Y me muero de dolor Haces triste mi partida Pero no llores Ya no llores corazón Ves que eres todo en mi vida En mí debes de creer Sé que pronto volveré Y serás la reina mía Un telegrama llegó Me tengo que ir de mojado Gracias por ver el video